Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Muchísimas gracias, agradecido de Dios por la oportunidad que me da de poder llevarle a usted las informaciones meteorológicas. Como siempre recomendándole suscribirse al canal porque esa es la forma que podamos tener esta interacción entre usted y yo. Usted se suscribe al canal y cada pronóstico usted lo va a recibir siempre de primera mano. Observemos rápidamente cómo anda en el día de hoy lo que es el Caribe Central y parte del Atlántico. Observemos aquí rápidamente cómo se ve todo lo que es aquí la española, la parte de Puerto Rico. Se visualiza aquí una débil vaguada, se ve en las nubes, en los campos nubosos. Pero ya la parte del Atlántico usted puede visualizar que persiste este anticiclón. Dominando todo lo que es el Caribe Central y se puede visualizar en lo que es la alta atmósfera. Cómo se ve la circulación. Usted puede visualizar en esta zona de aquí cómo se ve esta parte de acá. Y es producto de los vientos en altura. No hay condiciones de lluvias significativas en la parte del Atlántico. Aquí se puede visualizar un sistema frontal, pero este estará llegando a nosotros. Ya será a partir de los primeros días de la próxima semana. Mientras tanto, este sistema frontal que se ve aquí, ya a partir de aquí lo que queda es una línea frontal. Y lo más definido como sistema frontal está de aquí hacia esta parte de lo que es el Atlántico. Esta célula fría moviéndose ya en el Atlántico abierto. Pero no vamos a tener condiciones ni de que llegue mucho frío al área del Caribe, pero tampoco que se generen precipitaciones. Y solo como adelanto para que usted pueda visualizar lo que vamos a tener la próxima semana. Este será uno de los sistemas frontales que más incidencia tendrá en el área del Caribe. Se espera que para la próxima semana, entre el día martes o a partir del martes de la próxima semana, va a llegar este sistema frontal muy activo mayormente en esta parte del Atlántico. Pero sobre el Caribe Central sí se espera que tenga cierta incidencia como se puede visualizar en esta zona. Solamente le doy ese adelanto para que usted sepa cuándo van a llegar las lluvias significativas a lo que es el área del Caribe Central. Mientras tanto, vamos a seguir con un patrón donde solamente prevalecen estos vientos del este, impulsando ciertos campos nubosos que llegan a nosotros y nos dejan algunas lluvias de carácter débil, sobre todo en horas de la mañana. En el agua precipitable se puede visualizar un poco mejor dónde está esa zona húmeda y dónde está la parte seca. Aquí se puede visualizar lo que le hablaba de la vaguadita, producto de los vientos alicios que se vienen moviendo hacia el oeste. En el día de hoy, Puerto Rico va a tener precipitaciones, sobre todo en la parte suroeste de Puerto Rico o del centro hacia occidente. Estará generándose algunas lluvias en Puerto Rico, producto de esta vaguadita y la humedad que trae. Pero sobre nosotros, sobre la española República Dominicana, Haití, lo que se ve es un patrón meteorológico muy seco. Esta zona que usted ve acá, para que tenga una idea, es aire seco y frío. Y usted puede visualizar que en esta parte de República Dominicana, sobre todo en esa parte de Barahona, Pedernales, está el mismo color. Lo que le indica a usted que es una zona que está muy seca. Por lo tanto, en el día de hoy, sobre la República Dominicana, no se esperan precipitaciones significativas. Y aquí se puede visualizar un poco mejor lo que le hablaba sobre las condiciones que van a predominar en el Caribe. Se puede ver cómo el arrastre de humedad del este al oeste, mayormente en horas de la noche, el viento está un poquito más del nordeste, sobre el área del Caribe. Y aquí se ve que Puerto Rico en la mañana de hoy va a tener cierta nubosidad. Pero será en la tarde que en esta zona de Puerto Rico se van a generar algunas lluvias de carácter débil y chubascos moderados en ocasiones. No son grandes lluvias tampoco lo que van a ocurrir en la isla del Encanto. Sobre República Dominicana, en esta parte de Samaná, observen este campo ruboso que se está moviendo desde el nordeste. Va a estar incidiendo las horas matutinas en esta parte de la península de Samaná, como también sectores de María Trida Sánchez, sobre todo en la cabecera de Nagua, Cabrera, algunos sectores de Río San Juan. Puerto Plata, mayormente esta zona de Puerto Plata, en horas de la mañana, acá, en algunos sectores de San Felipe, igualmente hacia Gaspar Hernández, aunque pertenece a la provincia de España, está en la costa. Y aquí, en esta parte, también de Sosua y Cabarete, se generan algunas lluvias matutinas. Es producto de ese arrastre del viento, pero ya eso de la mañana, a media mañana, ya las cosas habrán finalizado. En estos sectores también, de Monseñor Nohuel, La Vega, en la parte alta de Constanza, Jarabacoa, en la mañana se generan algunas lluvias de carácter débil. Es producto de ese enfriamiento que se da durante la noche. Se da cierta condensación, se generan esas precipitaciones, pero ya eso de las 9, 10 de la mañana, toda esa nubosidad mayormente tiende a disiparse. Y observando lo que es el algoritmo de lluvia, el modelo de precipitaciones, usted puede visualizar cómo sobre la República Dominicana, en la tarde de hoy, a partir de las 5 de la tarde, en esta zona de la provincia de la Altagracia, sectores igualmente de la Romana, aquí en esta parte de Valle Ibe, en algunos sectores también que tienen que ver con Punta Cana. Se pueden generar, se estarán generando algunas precipitaciones de carácter débil, sobre todo por estos campos nubosos que se estarán moviendo un poquito de este a oeste y en su interacción con la orografía van a dejar esas precipitaciones en esa zona del país. Pero el resto del territorio nacional, usted puede visualizar que se podrá incrementar la nubosidad, aquí en la cordillera central e igualmente en algunos sectores del nordeste del país, como también los Haitíse, pero no hay condiciones de precipitaciones significativas sobre la República Dominicana. Y observamos acá lo que es la Isla del Encanto, ya le decía, que esta débil vaguada que se ha estado formando producto de la perturbación de los vientos alicios, aquí vamos a tener en la tarde de hoy, en esa parte de Puerto Rico, o tendrán en esa parte de Puerto Rico, esa actividad de lluvia, de chubasco, en esa zona de Mayagüez, aunque Mayagüez está más hacia el centro, pero también el suroeste, acá, estos pueblos del suroeste de Puerto Rico, van a recibir algunas precipitaciones de carácter débil. Así que esto es lo que tenemos en el día de hoy sobre el archipiélago, Cuba va a permanecer también con un ambiente de casas precipitaciones, Jamaica por igual, y las Antillas Menores no se ven condiciones tampoco de precipitaciones de importancia. Ya le decía que las lluvias más significativas volverán a partir de la próxima semana al área del Caribe asociada a los sistemas frontales. Así que con estas condiciones, les dejo por este momento, les seguiré actualizando de las condiciones meteorológicas en el día de hoy por mis redes sociales. Así que nuevamente, les deseo que tengan un feliz, maravilloso día a todos. Cada minuto cuenta, pero hay minutos que cuentan más que otros. Aeroambulancia ha estado presente en cada momento. Veinticuatro horas, siete días a la semana, trescientos sesenta y cinco días al año, para estar junto a ti cuando más nos necesitas. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Un servicio de Elidos Aviation Group.